Hola amigas y amigas, bienvenidos al Ringo de Blue. Yo soy Blue. Hoy vamos a empezar con un nuevo juego, traído a su canal. Como verán en el anterior título es Rainbow Six Siege. Es un juego que tenía bastantes ganas de probar y de jugar. Y vamos a comenzar con lo que son las primeras 10 misiones de campaña o tutorial con las que el juego empieza para que te vayas acostumbrando un poquito a controles y dinámicas. Vamos a empezar con la primera misión. Y nos van a dar una pequeña explicación de qué tenemos que hacer. Vamos a ver, en combate de rango cercano vamos a escuchar la explicación que nos dan. Como estamos viendo, es más o menos típico de entrar y destruir. En un combate de rango cercano, los agentes confían en la información sobre el terreno para localizar e identificar amenazas irreales. Asegure el área con un barrido lento y neutrópico. A ver qué tal se nos da. Muy bien. Ahora se enfrenta a un enemigo entrenado y equipado con armas y explosivos militares avanzados. No se detenca hasta neutralizar la amenaza. Bueno. Deberá dominar las bases del sigilo. Y aprovechar su habilidad para reducir su exposición al fuego en el mundo usando el entorno. Bien. Bien, pues empezamos. Es un juego que tiene ya como unos 3 años, quiero recordar. Primero, no sé los controles bien todavía. De hecho, ni siquiera los he personalizado. Así que vamos a ir. Tengamos un poco de paciencia. Ahí está. Muy bien. Primera baja. Aquí el objetivo de esta misión, por lo que hemos escuchado, es acabar con todos los enemigos que tenemos dentro del edificio. Ahora, les comento, Rainbow Six es un juego que tiene, es una saga que tiene muchísimo tiempo. Yo me recuerdo haber jugado los primeros en Playstation 1 y eran excelentes. Ahora es una, se convirtió en un gran juego online de 5 contra 5. Con muy poquito componente de campaña, aunque alguno tiene, esto en teoría es campaña. Pero vamos a ver qué tal se nos da. Ahora, bien, acabamos de hacerla bastante medio mal. Bien. Como verán, estoy acostumbriéndome, son las primeras partidas que tengo. Tengo muy, muy poco, bueno, tiempo con él, pues tengo nada. ¿Qué pueden ser? Unos minutos, me voy a estar rompiendo. La... Se pueden destruir paredes y se pueden hacer muchísimas cosas con este juego. Muy bien. Vamos a continuar con una dinámica. Está, perfecto. Le dimos bien. Bien, el objetivo es hacer las pantallas, las misiones que tenemos de campaña, ¿no? Que son de tutoriales y posteriormente intentar, pues vamos a jugar online lo mejor que podamos y a ver cuál es la dinámica que tan bien o mal está el mundo de la comunidad, si es tóxica, si no. Pero, pues ahora es una primera toma de contacto muy, muy, pues... Noob. Como verán, todavía ni siquiera tengo puesto los controles personalizados. ¿Y qué es este juego? Bueno. Este juego es básicamente un 5 contra 5. en el que cada diferente agente tiene unas habilidades especiales. Vamos a lanzar esto, que es un dron. Y nos permite con la cámara ver dónde tenemos enemigos. Vamos a ver. Por acá no hay nadie. El objetivo de esta primera misión es acabar con todos. No, no, no es muy difícil en el sentido de que tengas que guardar objetivos o algo. Es más bien localizar a los enemigos. Miren, ese soy yo. Ahí está uno. Perfecto. Y ahora que lo tenemos localizado, vamos a... A ver si podemos entrar... Ah, mira, ahí vemos la piernecita por debajo. Yo creo que podemos incluso eliminarlo sin siquiera romper la puerta. Bueno, les comentaba, lo más interesante de este juego es que cada uno de los agentes tiene habilidades especiales. Uno puede tener... Dedicarse a la demolición, otros son como más para espiar, otros con cámaras... Cada uno tiene... Mira, vamos a intentar con sigilo para cargarnos este rápido. Vamos a darle la cabecita. Bueno, no fue tan rápido. Y ahora tenemos el de las piernas. A ver si desde aquí alcanzamos a darle... Y no nos exponemos mucho. Vamos a tener que tener cuidado. Vamos a lanzar el dron para verlo bien. Ok. Es oscurito, son las piernas. Está genial el juego. No sé yo, no sé todavía como sea en la... Les reitero. A darle la pierna. La comunidad. Ahí es donde me pierdo. No nos deja jugar online hasta que tengamos el nivel 20. Eso es algo positivo. Ah, mira. Y ahora va a salir por acá el otro. Perfecto. ¡Ah! Y... Mira, el sonido. Ahí se nos acerca. ¿Me escuchan? Es el último ya. ¡Ah! Genial. Mira, fue un tutorial un poco rápido. Y pues vamos a continuar con esta serie de vídeos porque es un juego que quiero echarle horas. Y vamos a empezar con esto, simplemente. Con unas partidas rápidas y cumpliendo los tutoriales uno a uno. Este es el primer vídeo. Les comento la toma de contacto. Espero mejorar mucho con el tiempo, ya que esto es bastante... Bueno, soy muy noob, como verán ustedes. Pero ha sido divertida. Me gustó. No lo hicimos tan mal. Y les espero en el siguiente vídeo. Ahora sí que, como siempre les digo, es un honor tenerlos en esta su casa, en su canal. Y... Si les gusta, pues denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!